En el barrio San Ignacio se continúa con los trabajos de vialidad, una obra cogestión entre la prefectura, el gas parroquial y la comunidad. Se está realizando el asfaltado de una de las vías principales de este lugar. Bueno, ahorita nos encontramos en el barrio San Ignacio, esta es justamente una de las obras emblemáticas ahorita de la parroquia de Cutulagua, porque igual se ha procedido con cogestión, es decir, la participación del gobierno provincial, el gobierno parroquial y la comunidad. Como ustedes pueden apreciar, es una obra que es de primera, el proceso continúa porque en realidad la vía inclusive es amplia, grande, y ha habido la entrega completa de parte de la comunidad, su contraparte ha sido grande y lo demás, pues obviamente la buena dirección de nuestro querido compañero presidente Roberto Hidalgo, que lo hace con todo el corazón y con el deseo de cambiar a Cutulagua y más que nada en este aspecto vial que es muy necesario, considerando que ya mismo llega el invierno. Y ustedes saben que los lodazales son tremendos y la gente mismo que vive radica aquí en el barrio, no puede subir, inclusive en carrera no pueden los carros subir, a menos que tuvieran doble, pero sin embargo no subían. Ahora ya con esta vía asfaltada, la gente está muy contenta, muy satisfecha y saben que la revolución vial, la revolución ciudadana, el buen vivir se está dando y se está llevando a cabo con la buena disposición de mi compañero presidente Roberto Hidalgo y todos los que ponemos empeño y decisión con la comunidad, obviamente conjuntamente, y lo único que buscamos es el suma causay, el buen vivir en la parroquia de Cutulagua y ojalá pues en las otras parroquias con los compañeros que también están con la revolución vial, pero en el caso nuestro, nosotros estamos bien empeñados en que todo salga bien en beneficio de nuestra querida comunidad. Se está haciendo el trabajo ya por finalizarse, ¿qué es lo que falta ya prácticamente en esta vía? Vemos que ya los costados también están haciéndose los drenajes, ¿no? Así es, eso y también es Lurre que sería ya la última capa, es decir, el sellado con lo que quedaría prácticamente ya la vía concluida. Y vuelvo y repito, la gente está muy contenta, muy satisfecha con este trabajo que se viene haciendo en nuestra querida parroquia de Cutulagua. El presupuesto más o menos de... y la distancia de cuánto estamos hablando aquí, ¿qué cubre? Bueno, aquí está como se puede apreciar más o menos, más de un kilómetro, ¿no? Y por lo que se hace con congestión, el presupuesto baja porque la mano de obra también, la intervención de la comunidad por medio de Mingas es fundamental. Pero ya resumiendo, un presupuesto más la mano de obra, estamos hablando de un millón y medio quizás que se requiere para esta obra. Pero como la comunidad pone la mano de obra, pone el trabajo, nosotros como gobierno parroquial estamos poniendo también en lo que nos compete en un presupuesto para el material petio, la base, la subbase, todo lo que se requiere de la vía. Y por otra parte, el gobierno provincial que pone la maquinaria, ¿no? Entonces, el presupuesto sí es considerable, pero rebaja en el momento en que la obra está sumándose las tres partes. Repito, gobierno provincial, gobierno parroquial y la comunidad.